¿Qué es el Conducto Gaspar Campos? Seguimos con las obras hidráulicas en línea con el planteo estratégico del presidente y de la gobernadora. Este es el Conducto Gaspar Campos. Es una obra no habitual, es arriba de la loma en Vicente López, para evitar que el agua tome velocidad y llegue a la calle Ascuénaga. Nos permite recolectar toda el agua que viene, recorriendo, hacer los sumideros, permitir que nadie sufra los efectos de la lluvia. Una obra que estaba comprometida desde hace más de 14 años y que la estamos llevando adelante nosotros para darle tranquilidad al barrio Vicente López, sobre todo al Vasco. Una obra más para darte tranquilidad, así cuando llueve podés dormir tranquilo.